El bajón súbito en los precios del petróleo es una noticia sumamente positiva para la economía del país, dijo César Zamora de la Cámara de Energía del COSEP. Si nosotros entendemos que nosotros importamos alrededor de 10 millones de barriles de combustible al año y estos precios han pasado de 50 dólares a 10 dólares el día de ayer, entonces hay un ahorro significativo para todo el país. Entonces en ese sentido hay una coyuntura que es producto de los niveles de consumo bajos de los combustibles alrededor del mundo. Entonces es una bendición para el país porque nosotros no producimos petróleo y somos consumidores de eso. Somos consumidores para los temas de movilidad, para carros y vehículos y también una pequeña parte, alrededor de 2 millones de barriles se ocupan para la generación eléctrica del país. César Zamora criticó a seis cámaras del COSEP en cuanto al reciente comunicado en donde pedían una reducción tarifaria de energía de hasta un 20% e hizo un llamado a la unidad de todas las cámaras para enfrentar la crisis. Pasa por trabajar a lo interno, es importante tener unidad de propósitos y vamos a trabajar con COSEP para tener una propuesta desde el sector privado para en primer lugar el momento de ser solidarios y empáticos con los más necesitados. Nosotros necesitamos darle que si va a haber beneficios por los precios internacionales se le den a los más necesitados. ¿Es que hable esta propuesta que hicieron estas seis cámaras de reducir hasta el 20% la tarifa? Yo creo que no conocen los números, creo que se aventaron a un vacío, ellos tendrán que defender sus números. Creo yo que como estamos importando energía de Guatemala y de El Salvador a precios de 95 dólares cuando nosotros podemos producirlos a 50, no es viable esa reducción. Ya lo hemos manifestado anteriormente. Entonces, que defiendan ellos su propuesta y que lo digan con números y está bien. Nosotros, si eso es válido, nosotros lo defenderemos. Pero pasa por una discusión interna dentro del COSEP para que todas las cámaras apoyemos en esa misma dirección.